Hola, Iván. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, ¿cómo está la espalda de Marcus? Si hay confianza en que pueda viajar o que pueda estar y ya cómo está el resto del equipo. Bueno, buenos días. Bueno, ayer llegamos, hicimos una sesión al llegar del viaje de recuperación. Y bueno, voy a ver qué me dicen ahora. Ahora se ha resentido de la espalda, entonces veremos si está, si no está, si viaja. Lo que está claro es que es muy reciente y seguramente sería el duda para poder jugar. Hola, Iván. ¿Qué tal está el resto del equipo después del último partido? No, bueno, aquí no tenemos mucho tiempo ni de celebrar cuando se gana y se juega bien ni de fustigarnos cuando se pierde y no se juega tan bien. Entonces, digamos, dos semanas de triple jornada que, pues evidentemente eso, tanto a nivel mental como a nivel físico y con lo que llevamos, pues es una mochila que llevamos encima, pero hoy hay que sacar un buen entreno, hay que limpiar la cabeza y hay que pensar en mañana, pues, pues ir a jugar un buen partido a una de esas pistas que apetece porque vamos a vivir un ambiente fantástico. Buenas, Iván. ¿Consideras que después del Día del Madrid al equipo en estos partidos le ha faltado un poco la chispa que sí que ha tenido, digamos, en el mes de diciembre? A lo largo de una temporada y cuando juegas tantos partidos es muy difícil jugar siempre bien. Seguramente somos uno de los equipos que menos ha variado su forma de jugar durante un largo tiempo. No es que queramos cambiar nada. Hay picos de forma, hay momentos de forma, hay rivales que también juegan. Seguramente, y es verdad, pues no hemos tenido tantos momentos de brillantez en, pues igual en los últimos partidos, pero tampoco veo, no veo un drama en esa situación. Es verdad, hemos perdido dos partidos, deberíamos de ganar 12, pero quizá lo normal es más lo de ahora que no lo anterior. Entonces, ojalá volvamos a ganar 12 o 15, pero tampoco hay que dramatizar en exceso. Sí que es verdad que tenemos que encontrar soluciones cuando hay problemas, como igual que cuando ganábamos intentábamos seguir mejorando, pues no cambia nada. Hola Joan, bueno, ¿qué nos puedes decir del rival partizán? ¿Qué virtudes y defectos le ves? Bueno, pues que es un muy buen equipo. Es un muy buen equipo que encima en Belgrado, pues con ese ambiente que tienen, que habréis visto de imágenes, pues lo convierte en un rival súper, súper difícil y complicado de ganar. Es un partido que ganar en esa pista, con ese ambiente, y con esos jugadores y con esos entrenadores, lo hace muy difícil. Mucho talento, mucho talento en línea exterior, recuperando a algún jugador que no estuvo aquí, como Abramovich, que cada vez está jugando más y mejor. Uno de los equipos en Euroliga que mejor atacan. No sé si es el primero o el segundo mejor ataque en eficiencia, o sea, lo que realmente importa. Puntos que saca por posesión. Creo que si no es el primero es el segundo. Y que, bueno, pues difícil de frenar y sobre todo cuando en ese ambiente que consiguen en Belgrado, pues entran en efervescencia y lo convierte en un equipo muy peligroso. Y después con jugadores físicos ahí en la pintura, sobre todo como Lesor, que es un gran baluarte en el aspecto reboteador e intimidador. Volviendo a tu equipo, sin hacer un drama, pero como decías, ¿qué es un poco donde más quieres incidir? En que el equipo ataque un poco mejor, que defienda un poco mejor, un poco... ¿Qué dos lados de la cancha estás más preocupado, entre comillas? No, todo. Todo. El baloncesto es integral y nosotros... Se ha hablado mucho de nosotros, de nuestro ataque, pero también cuando hemos tenido muchas victorias es porque atrás hemos mejorado mucho. Todo. Es verdad que hemos perdido algo de eficacia y de fluidez en nuestro ataque. También pueden ser momentos puntuales y puede ser normal, pero también es cierto, por ejemplo, el otro día recibimos esos 34 puntos que creo que muchos, al margen del mérito del rival que lo tiene, pues nosotros pudimos estar mejor. Los partidos se ganan en ambos lados del campo. El otro día, Joan, el descarte fue Rayeste. Te quería preguntar un poco por él, que seguramente, aparte de Inots, por motivos obvios de la versión, Rayeste sea el jugador que menos momentos de brillantez individual ha tenido en la temporada. ¿Cómo lo estás viendo? No, Sander es un chico que trabaja muy bien, que su día a día es muy bueno, pero al final en la plantilla somos 13 y yo tengo que decidir quiénes son los que veo más preparados para ayudar al equipo. Y roto lo que creo necesario y hago jugar lo que creo necesario para intentar mantener al equipo lo más fresco posible. Y es verdad y es cierto que Sander es el que ocupa menos minutos últimamente en esas rotaciones. Pero es lo que hay, no hay minutos para todos. Entonces, si no juega un compañero, porque está jugando otro. Ya os lo he dicho desde el primer día, siempre hay cinco jugadores del Vascoña jugando. Entonces, me toca tomar la decisión y yo tomo decisiones en función de lo que veo o pienso yo que puede ser mejor para ganar los partidos y para afrontar los siguientes. Ya dijiste el martes que no había dependencia de Howard, pero te quiero preguntar, ¿condiciona o cambia mucho el plan de partido que esté o no esté Marcus mañana? No debería, porque ya hemos tenido partidos sin Marcus, porque hemos tenido partidos en los que Marcus no ha estado como en el último mes o esa fantástica racha que sale ahora en la CB de esos cuatro partidos consecutivos. Parece que ahora todas esas victorias que llevamos las conseguimos con esas pedazos de exhibiciones tremendas de Marcus. Y no es así. Marcus es un jugador muy importante para nosotros, muchísimo, muchísimo. Pero este equipo puede competir y puede ganar. No es que pueda competir y pueda ganar, es que ha competido y ha ganado sin esas exhibiciones de Marcus. Que si lo tenemos mejor, evidentemente, evidentemente. Pero no tiene que demostrar el equipo que puede ganar sin Marcus. Ya lo ha hecho. Gracias. 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 Gracias.